Shalar 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 es una tierra hermosa donde todos nosotros hemos crecido, hemos vivido y bueno es así donde Shalar es una tierra hermosa pequeño pequeño lugar ahora, nos dicen por qué es el nombre de Shalar bueno, si bien es antes nos vamos hasta el antepasado esto hacían olas de barro olas entonces, con esa tierra ese material que se hacía las olas, se le llamaba Shalar o sea, era la marca de la tierra Shalar entonces, en ese caso es donde opta por el nombre de Shalar y bien, es así donde nosotros estamos bien orgullosos de ser Shalarinos de corazón donde ahora se vive cultivando se vive haciendo todo lo que es lo que se refiere lo que es trabajar con barro bueno, en estas épocas en este tiempo nosotros, Shalarinos de corazón que somos, estamos cultivando lo que es una artesanía muy esencial una artesanía que sirve de mucho para nosotros que nos llamamos lo que es la teja la teja es un elemento esencial, dije hace un momento ¿por qué? porque sirve para poner de techo a nuestras casas vivir bajo ellos y entonces es donde nosotros seguimos cultivando seguimos haciendo todo eso bueno eso sería todo y les invito a suscribirse a mi canal, dale un like y no se olviden de activar la campanita para recibir nuestros acontecimientos para recibir lo que vive Shalar como es su contextura ambiental y también como es de que nosotros vivimos como es de que nosotros conservamos todavía nuestra cultura de nuestros antepasados hasta la actualidad que somos hoy en estos momentos gracias, bye bye, chao